Las Chicas Natural 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 La bailarina hace un mea culpa Promete no meterse en más escándalos Mientras que uno no tenga respuesta mía no va a pasar escándalos de que, ahora otra cosa, la gente puede mencionarme, de que puedo estar yo todavía ahí, es porque la gente habla de mí, no lo sé, pero es por eso, van a escuchar mi nombre, pero por mí o por lo que yo hago, por mi trabajo, pero por otra cosa, no. Enterada que Lucho Cuellar escribirá un libro autobiográfico, donde también contará detalles del romance que vivieron, la ex churrita le responde. ¿Así como suben? ¿Así quisiera? Yo subo como suben bajo también. Está re contra contratada para no hablar, no se puede. ¿Así como suben bajo? Así es. Yo subo y después bajo también, ¿no? Y viceversa. Así es. Ella marca diferencia con su archienemiga, Chirle Yarika, quien prefirió tomarse unos días de vacaciones para no afrontar las críticas con respecto a sus romances con varios peloteros. ¿Qué vas? ¿Alguna vez ha ido a Cancún? No, 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 esa es un... ¿Para qué? Ahora tú has que trabajar acá, Tila, Ría. ¿Para qué? ¿Qué te crees? Aquí nomás me quedo, acá estoy perfectamente bien. No, ya estuve de los problemas, tú afronto. Yo afronto. Si quizás me dieron con palo, bueno, ya, pues, ¿qué voy a hacer? Pero acepté. A ver si otras personas pueden tener el mismo valor que yo tuve para poder decirlo, teniendo mis 20 años. Pero ya, se acabó todo. Bueno, definitivamente, sí, pues, se habla mucho.